Chenchi, doctores, para la insuficiencia renal, ¿qué es bueno? Se me inflaman los pies y siento hormigueo o entumidos. Mis manos las siento entumidas y me cuesta a veces trabajo flexionar mis dedos. Alejandro, para insuficiencia renal. Mira, es una enfermedad que vemos aquí todos los días. Todos los días tenemos pacientes con insuficiencia renal que vienen nuevos, pero también damos de alta a personas con insuficiencia renal que se van muy mejorados, tal vez no al 100, pero sí van ya al 90. Al 90 ya sus niveles de urea, de creatinina, de potasio, ya están en los niveles donde debe de estar, pero con un tratamiento completo. Aquí yo les decimos muchas cosas que les van a servir, que les van a mejorar mucho, pero lo mejor que puede hacer es atenderse y llevar todo el tratamiento completo. Mientras se puede atender, empiece con un té de la cáscara de la piña. Agarra una piña, la lava muy bien, la lava muy bien y se la va a comer, la piña se la va a comer, pero la cáscara no la vaya a tirar. Esa cáscara la va a utilizar para, la pone a hervir, hace un té y ese se lo toma. Es buenísimo para la insuficiencia renal. Ahora también hay que eliminar las carnes, carnes animales, obviamente, carne, pollo, puerco, pescado, hasta el pescado hay que eliminarlo. El atún, el marisco. ¿Por qué dices que hasta el pescado? Es obvio que el pescado también se elimina. Bueno, es que hay personas que creen que la carne es la carne roja y creen que el pescado pues es pescado nada más. Y llegan aquí a consulta y les digo, carne no puede comer, pero, y pescado sí. O sea, les queda esa duda de que si el pescado la pueden consumir o no. Porque les han dicho, les han mentido toda la vida, nos han mentido, que el pescado es muy bueno, que el pescado hasta es saludable o el caldo de pollo ayuda para no sé qué diablos. No, 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 no. El pollo, el pescado, aunque el pollo esté magro, aunque le quite el pellejo, el pollo, el pescado, el marisco y ya los embutidos ya son la basura de la basura. Sí, eso ya es lo peor. Pero el mejor corte de carne, de la mejor vaca, de todas maneras hace daño por el simple hecho de ser carne, de ser proteína de origen animal. Entonces debe de eliminar, pero al 100%, las carnes, si tiene insuficiencia renal. Bueno, y si no tiene, también suspéndala. Sí, también. Sí. Nomás que el insuficiencia renal se come carne, mañana conoce a San Pedro. Así se lo pongo de fuerte. Sí. Jazz. Mi niña de 3 años, 11 meses, le practiqué esto. ¿Es San Pedro? Sí. El que te abre la puerta, sí. Es que había un chiste que llega, que había un chiste que un señor que tiene insuficiencia renal, me lo estoy inventando, eh, tiene insuficiencia renal y que se pone a comer carnitas un día y pácatelos que hay que traer en el paciente y que se ve a conocer a San Juan. Y le dice, oiga, pero quedan a San Pedro, no es que se fue al baño. Yo le quedé al changar un rato. Bueno, ese me lo acabo de inventar ahorita, eh. Bueno, este, también hay chascarrillos aquí, eh. Jazz. Mi niña de 3 años, 11 meses, le practiqué estudios y le salió 9.7 demoglobina. Anemia, tiene anemia. Tiene anemia. Ah, espera, ¿tiene 3 años de edad? 4, 4 años. Bueno, 4 años. Bueno, pues, eh, sí será bueno que consiga en la farmacia hierro y complejo B. Yo, yo sé que en la alimentación es lo mejor para tener vitaminas y minerales, pero siempre es bueno suplemento, en este caso en particular, para que rápido se le suba. Consiga hierro, complejo B. Tome jugo de zanahoria con espinacas, con betabel todos los días. Jugo de naranja licuado con mango todos los días también. Eso. Gerardo, saludos desde Monterrey. Me diagnosticaron prediabetes y llevo 3 meses de crudivegano. Bien, excelente. Perfecto. Dice, pásenme tips de comida. Come hummus, come... Ah, no, 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 dijo crudivegano, me equivoqué, perdóname. Disculpame, eso es el error mío. Hazte, por ejemplo, un aderezo que lleve aguacate, que lleve chile serrano, agua, jugo de limón, miel. No, miel no, aguacate, jugo de limón, chile serrano, ajo y sal. Hazte un aderezo. Y con eso te puedes comer las calabazas italianas, con eso te puedes comer hasta la papa cruda, te la puedes comer, zanahoria, cualquier verdura. Con ese aderezo te sale todo sabroso. Pero, también yo te recomiendo, no, no se está preguntando, pero yo te recomiendo que te tomes todos los días un té de huereque. Este te ayuda para tu, este, para tu prediabetes, para que te olvides de la diabetes, ¿no? Hace dos meses me hicieron, me hicieron, ¿secaria? Cesárea. Cesárea. Y aún no cicatriza bien, ¿qué me recomienda? Pues que tome el colágeno vegano. Ah, sí. Que tome el colágeno vegano. Lo mejor que hay para cicatrizar es comer colágeno, pero pues mejor si es de buena calidad como esto, ¿verdad? Si ustedes viven a Estados Unidos, les mandamos este, está utilizado por la FDA. Si viven en México, hay la presentación mexicana. Bueno, coma mucha nuez, almendra, que se ponga una cataplasma de barro donde le duele. Tome mucho amaranto, todos los días mucho amaranto, eso hace que cicatrice perfectamente bien los tejidos. También coma mucho. Vane Flores. Hola, buenas tardes. Quisiera que me ayudaran a que mis riñones ya no tiren proteína. ¿Qué es lo que hace que los riñones tiren proteína? Ahorita lo explico, ahí voy, ¿eh? Es que alguien me pidió aquí que pusiera subtítulos porque es una persona que no escucha, pero la verdad no sé cómo hacerle, yo no conozco bien esas cosas. Pero los subtítulos, según yo, eso lo tiene que poner desde su propia computadora. No sé, a lo mejor sí se puede, sinceramente no sé. Bueno, hay que investigarlo. Pero, ¿por qué alguien empieza a eliminar proteínas en la orina? Porque se, lo voy a explicar científicamente y luego lo explico así en cristiano para que todo el mundo entienda. Porque, digamos que el riñón es un filtro, aquí pasa toda la sangre, el riñón tiene una electronegatividad, pues, negativa. Y todas las proteínas tienen una electronegatividad negativa. Por la pura electronegatividad que tiene cada uno, se van a repeler, se van a separar porque son negativos los dos. Y se separan y entonces no se filtra. Pero cuando se rompe esa electronegatividad del riñón, entonces se filtran las proteínas y se van en la orina. Bueno, esa explicación está muy científica, está muy aburrida. En pocas palabras es cuando el riñón se daña por comer carne, jamón, salchicha, pescado, pollo, marisco, refresco, muchas aspirinas, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno. Por estar deshidratado, por todo lo que pueda dañar el riñón, que son muchísimas cosas. Se pierde esta electronegatividad, se daña el riñón y filtra proteínas en la orina. Alguien dirá, ay, qué bueno que ya explicó. Bueno, ¿y de qué sirve la explicación? De nada. Lo que tienen que saber es cómo revertir el proceso. Luis, pero antes de que nos expliques, suena muy lógico, si estoy tirando proteína, pues voy a comer más proteína para no quedarme sin proteína. Suena lógico, sí. Pero no es así. No. No funciona así. O sea, si el riñón se daña en gran medida por consumir la proteína de origen animal, es decir, carne, carne, pollo, puerco, pescado, marisco, salchicha, jamón, todo eso. Entonces, si usted tiene proteína, no, olvídese de la carne. Empiece a consumir alimentos que le van a fortalecer los riñones, como por ejemplo, el té, bueno, dije, el té de corda de caballo, pelos de lote. También consuma muchos diuréticos, como la jamaica, o coma mucha jícama, que es muy diurética. El jugo de zanahoria con jícama y chayote, que es muy diurético. Bien, pues, creo que ya es hora, Luis. Ya vamos a acabar. Bueno, gracias a la demás gente que nos escribió. Intentaremos contestarlo, aunque sea no de forma oral, pero aunque sea en texto. Más tarde los comentarios, ¿no? Y recuerde darle like a todos nuestros videos, suscríbase. Tenemos tres canales de YouTube, como Naturismo Herbol, también estamos en Instagram, también estamos en Facebook. Y nos ayudaría mucho si le da like y si hace algún comentario. Recuerde, estamos todos los viernes a las 4 de la tarde, aquí en Facebook Live, haciendo un video. Bueno, también lo estamos transmitiendo en YouTube, pero estamos haciendo un video en vivo, los viernes a las 4 de la tarde, para contestar todas sus preguntas. Hasta la próxima, sean felices. ¡Chus!